¿Qué es Nadal? Es un... la arcilla cuando está húmeda hace que la pelota se humedezca y entonces vuelve más pesada la pelota, más difícil la cancha, aunque resbala muy bien. Hay que, como dicen por ahí, hay que vivir deprisa y morir despacio. Nadal lo ha hecho así, ha vivido deprisa y ya va muriendo despacio porque, además de ser un embajador del deporte mundial para España, es un tenista que va a quedar para la historia. Lo que ha hecho Nadal es un poder de convicción, es un poder impresionante de un hombre que, como decía Falcao, el jugador colombiano, las lesiones que ha tenido Nadal, posiblemente ningún tenista las ha tenido, rodillas, espalda, muñeca. Pero la gloria que ha tenido Nadal tampoco difícilmente la va a tener algún otro jugador, por lo menos español, por lo pronto y de estos tiempos. No, deja español, de cualquier otra nacionalidad. Sí. Sí, en este momento Nadal alcanzó su decimoquinto Gran Slam. Es un 10 perfecto para él. No hay nadie que haya ganado 10 torneos de Roland Garbos, 10 torneos de Monte Carlo y 10 torneos de Barcelona. Pero Nadal, además de eso, ha ganado Wimbledon en dos ocasiones, ha ganado el US Open en dos ocasiones, ya ha ganado Australia en una ocasión, o sea, sabe jugar en otro tipo de canchas. Y se ha colocado con 18 Gran Slam, Federer y 15. Rafael Nadal superando a Pete Sampras, ya se quitó a Pete Sampras. Ha quedado abajo Djokovic con 12, que ha perdido un poco el terreno en este momento. Se ha colocado en segundo lugar ya del ranking. Nadal vendrá ahora a la superficie de Pasto, que no domina tanto, pero que pelea. Está peleando mucho. Y puede quitar el primer lugar a Murray, que va a defender muchos puntos en la segunda parte del año. Muchos, muchos puntos.